Quiero platicarte de DXN, que tiene esa solución para nosotros, de esta increíble semilla negra. Ya te dije la importancia de que consumamos también semilla negra. Entonces, imagínate, esta semilla tan increíble, tantos beneficios han sido ya, uff, lleva siglos. O sea, no es de ahora, no es que DXN lo haya descubierto. Esto ya es de verdad una forma ancestral. Como puedes ver, esta es la semilla negra. Aquí viene trituradita. Se le conoce como comino negro o black comino. Y es la semilla de la nigela sativa, que es también conocida como esa semilla de la bendición, pues porque han tenido muchos múltiples de este, le han encontrado muchos usos, ¿verdad? ¿Y qué es la nigela sativa? ¿Logras ver esta hermosa flor? Es esa graciada planta herbácea anual con una flor azul grisácea. Puede ser entre azul y blanca. Ahí se va en su proceso de transformación. Esta, la nigela sativa, es esta planta que tú ves aquí, y es de crecimiento anual. Es originaria de Irak y de Turquía. Actualmente, pues se crece y se cultiva en Egipto, en el norte de África, y también en países asiáticos, sobre todo, pues en la India, ¿no? El comino negro es esta semillita negra que estamos viendo aquí en la pantalla, y tiene muchísimos beneficios para la salud. Además, también se le ha encontrado muchos usos, pero los que tienen, pues ahora sí que resultados ya comprobados en estudios científicos, pues es que ayuda a tratar desde el acné, como viste, parte de los problemas de salud, el vitíligo también, y otros problemas de la piel. También nos ayuda a bajar el colesterol, bajar la azúcar de la sangre. La verdad es que, imagínate, o sea, es un remedio natural que ahora podemos tenerlo en nuestras manos, desde hace más de 3,000 años. O sea, de verdad, su composición química es súper diversa y súper rica. De acuerdo a la literatura, hay muchísimas investigaciones acerca del comino negro. Si tú quieres saber más allá de lo que te voy a platicar el día de hoy, tenemos, nos presentaba un libro, Rubén, o simplemente en internet, tú puedes buscar actualmente, puedes encontrar tanto estudios científicos como también documentales de doctores, de universidades, de enfermería, etcétera, atribuyéndole muchísimos beneficios. Más de 100 compuestos bioactivos, imagínate. Aparece hasta mencionada en el Antiguo Testamento y se sabe de varias culturas. O sea, te estoy hablando de siglos. Ya durante siglos, pues se le atribuían esas propiedades, sobre todo digestivas. Hasta los romanos la utilizaban, estas semillas, ¿no?, como sustituto de la pimienta. Pero al final, ¿qué crees? Algo súper importante. O sea, nosotros, parte de esos 100 valiosos nutrientes, porque, uf, son más, los más importantes que el 21%, o sea, nada más estoy hablando del comino negro, representan proteínas. El 38% carbohidratos. El 35% grasas y aceites vegetales. Ves que al principio te hablé de la importancia de las semillas en nuestro cuerpo, justamente porque nos aporta el comino todos estos porcentajes. Imagínate. Ahora, tiene como más importante, aquí hasta te la subrayé, timoquinona. De verdad que esta es una sustancia súper importante en el comino negro. Esto tiene, ya por estudios científicos, investigados, no lo dice DXN, sino los estudios, la timoquinona, este tiene efectos anticancerígenos, en especiales, bueno, contra los tumores que afecta a la sangre, los pulmones, los riñones, el hígado, la próstata, el cervix, el colon y la piel. Gracias a este elemento, pues favorece la estimulación del metabolismo. Es por eso que muchos lo recomiendan como para controlar la obesidad. Además, tiene ácido linoleico. La verdad, estos ingredientes nos ayudan muchísimo. Este ácido, por si no sabes, este ácido graso, el organismo, o sea, no puede crearlo de forma natural. Entonces, nosotros necesitamos adquirirlo a través de la dieta. Y hoy DXN nos lo da aquí, bueno, no DXN, sino porque ya es parte del comino negro. Entonces, imagínate, aquí la garantía que tenemos es de que es un producto, pues, orgánico y certificado de que está cultivado de forma, este, estrictamente controlada, ¿no? Eso ya es una gran ventaja. Por eso con los ojos cerrados yo lo consumo. Entonces, gracias a que el comino negro tiene este ácido linoleico que nuestro cuerpo no, no lo produce de forma natural, necesitamos consumirlo. Este nos ayuda a subir las defensas, disminuye la presión arterial, elimina grasas perjudiciales para el organismo, nos va a ayudar a controlar el colesterol y los triglicéridos, disminuye los niveles de grasa corporal. También reduce el riesgo de enfermedades del sistema circulatorio. O sea, te imaginas, nada más por el ácido linoleico, todas esas propiedades y todos esos beneficios podemos tener en nuestro organismo. Solamente se trata de consumirlo. También tiene ácido oleico, o sea, el famoso omega 9, ¿no? Saben que este, por ejemplo, nos ayuda a ejercer una acción beneficiosa en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, es muy bueno para la circulación. También nos reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como se los mencionaba al principio. Y nos ayuda a equilibrar el peso corporal. O sea, por donde quieran verlo, definitivamente nos ayuda mucho a controlar nuestro cuerpo en cuestión de la obesidad, del colesterol, en cuestión digestiva. Además, tiene calcio de forma natural. Si sabías que, por ejemplo, entre más leche animal consumas, más grasa, o sea, parte del asma viene también del acné, perdón, es provocado pues por el exceso consumo de lácteos. Entonces, este, aquí puedes encontrarlo de forma natural el calcio. Este mineral es súper importante para nuestro cuerpo. Tiene potasio, además, ya sabes, evita los calambres, ¿no? Este, es importante ayudar a formar este y proteger nuestros dientes y huesos. Entre más edad tengamos, más debemos de cuidarnos. Tenemos los niveles apropiados de calcio durante toda una vida. Y pues esto nos puede ayudar a prevenir también la osteoporosis. Si eres de los que, por ejemplo, no consume kokoshi o en tu país no tienen kokoshi, o sea, aquí también te puedes calcificar. Tiene zinc, tiene magnesio, vitamina A, B, B2, la niacina. Esta reduce el riesgo de acumulación de colesterol en las arterias. O sea, imagínate, estás ayudándote de una forma impresionante. Además, tiene poder antiséptico. Este poder, por ejemplo, el antiséptico, es de que repara de forma correcta todas esas heridas, ¿no? Tiene muchísimos beneficios lo que en nuestro Black Comin, el comino negro. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees que lo hace diferente a los demás, este, al del mercado? Además, obviamente, de que como ya te dije, está certificado y tiene controles de calidad, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Este, el doctor Lim es de verdad tan sabio. O sea, me encanta porque al final, él al querer cuidar y ayudar, apoyar a nuestro organismo, a nuestra nutrición, a tener mejor calidad de vida, él hizo una fórmula patentada, que no nada más está utilizando el comino negro. Y te he mencionado solamente los beneficios, o sea, de las sustancias activas que tiene el comino negro. Este Black Comin Plus, que es como se llama en DXN, porque es comino negro, pero plus, porque además, es una fórmula patentada, que está adicionado con clavo, y pimienta negra. De esta forma, imagínate, tres en uno, nadie más lo tiene. Y no vayas tú, y quieras comprar por separado los ingredientes, y quieras hacer tu fórmula. O hazlo, pero al final, pues, tendrías que competir con la cuestión de que aquí, por lo menos, ya tenemos, este, la garantía de que, tenemos en nuestras cápsulas, la porción necesaria para nuestro cuerpo, tenemos la seguridad de que ya estuvo cultivado de forma correcta, que todo tiene un proceso de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le arriesgamos? Y aquí ya tenemos, el doctor Lim ya se quebró la cabeza, ya hizo el trabajo por nosotros. Entonces, es importante darle tal valor a este Black Comin Plus, porque de verdad, los beneficios son increíbles. Es una, esta fórmula patentada de mezcla de estas bases de hierbas, actúa de forma sinérgica. Entonces, imagínate todos estos beneficios a solo al consumirlo. Y lo mejor, o sea, sabes que es 100% natural. Yo quiero, de verdad, una vez más, haz una reflexión, porque muchas veces hacemos muchos cuestionamientos a los alimentos, ¿no? de DXN. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros antepasados, nuestras abuelitas, nuestros, o sea, iban mucho y utilizaban la herbolaria. O sea, si sabemos que en DXN el fundador se ha dado la tarea de verdad de investigar 10 años científicamente cada uno de nuestros alimentos, si tú consumes jengibre, si tú consumes un tecito de manzanilla, de hierbabuena, porque la abuelita te lo recetaba y no la cuestionas, ¿verdad? Dejémonos de esas mentalidades. Si ya sabemos el respaldo que tenemos con DXN, ¿por qué cuestionar? ¿Por qué dudar? Yo solamente me atrevo a afirmar que si tú lo estás haciendo, si tú dudas de tu producto es porque simplemente no eres producto del producto. Entonces, te invito a que lo pruebes, lo consumas y sientas los propios beneficios, ¿verdad? No tiene artificial, con nada de ingredientes artificiales ni químicos, nada, ni conservadores ni colorantes. ¿Te acuerdas que al principio vertí la cápsula en el vasito con agua? Es para enseñarte a ti que la cápsula que utiliza DXN, para que veas que todo es libre de químicos, es de celulosa vegetal, al igual que nuestras otras cápsulas. Entonces, al final te voy a enseñar cómo se disuelve y lo mismo pasa dentro de nuestro organismo. Cuando la consumimos, se deshace esa cápsula porque es de celulosa vegetal. Entonces, con la saliva ya y el paso de todo el proceso digestivo, desaparece, ya no tienes plásticos adentro. Y bueno, nuestra fórmula patentada de Black Comin Plus, como les decía, es el comino negro, el clavo y la pimienta negra. Ahora vamos a descubrir, ya viste todos los beneficios que tenemos con el comino negro, ¿verdad? Ahora vamos a ver acerca de la pimienta negra. Es muy importante que también sepamos que esta pimienta negra, bueno, científicamente se conoce como piper nigrum, y esta normalmente se utilizan como especie y sazonador. ¿Cuántos de nosotros no hemos cocinado nuestros alimentos así, dándoles un saborcito especial con la pimienta, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Que no nada más es para sazonar la comida. También tiene un uso también de mucho, muchos siglos atrás como medicina tradicional y remedio, sobre todo en la India, ¿no? Ya sabemos que allá usaban mucho la herbolaria. Pasa igual aquí en México, nuestros antepasados usaban mucho la herbolaria. El libro de Sirio de Medicina, imagínate que prescribe que la pimienta puede ser utilizado para padecimientos como el estreñimiento, la diarrea, el dolor de oído, la gangrena, enfermedades, problemas del hígado y los problemas pulmonares. Vuelvo a lo mismo. ¿Te estás dando cuenta de la relación que están teniendo estas increíbles semillas? Ya estás visualizando cómo te puede ayudar y nos puede ayudar. La verdad, actualmente con la situación de este virus tan desafortunado, no lo dejamos de consumir. En México se vende, se desplaza demasiado. La verdad que nos ha ayudado muchísimo. Tenemos muchos testimonios que han logrado enfrentar este virus gracias al consumo constante de este producto junto con el Morinchi, junto con el Tedespica, el Ergelgel y la espirulina. Y Lignopain, nada más que bueno. Entre más tengamos es mejor. Pero es importante que veamos estos beneficios. O sea, la pimienta negra también por estudios científicos, no porque lo digan ANSI, no porque lo diga DXN. O sea, ya hay estudios que nos dicen que nos ayuda mucho a la digestión. Aumenta las secreciones del estómago y ayuda a prevenir esos gases intestinales que pues nos inflaman muchas veces, ¿verdad? Por lo tanto, pues también es muy bueno para adelgazar. Nos mantiene en buen estado la piel. O sea, imagínate, ya nos vamos a consentir no solamente internamente, también externamente. Es antibacteriano. Nos provee mucho también, al igual que el comino negro, la salud arterial. Así que vamos a tener una mejor circulación. Tiene muchísimas propiedades antioxidantes. Y la verdad, vale la pena dimensionar, ¿no? Ya los beneficios de por sí que tiene cada uno de los ingredientes, imagínate en conjunto. También tiene clavo. El clavo científicamente se conoce como Eugenia cariophilus. El clavo es nativo de Indonesia y es usado como especial alrededor de todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recudido un clavo por el dolor de muelas, ¿no? Es tan común esto. Y eso es debido a su activo de que es el eugenol. El clavo, por ejemplo, es este, pues, tradicionalmente, es como carminativo, para incrementar el ácido clorídico en el estómago y mejorar así el peristaltismo. Esto significa que, o sea, por ejemplo, el ácido clorídico, pues, nos va a ayudar a desinflamar también, ayuda con todos esos gases. Y la función especial de clavo, el peristaltismo, es que este nos ayuda a tener una mejor función. Este, su función principal es movilizar los alimentos a través de nuestro aparato digestivo. Así como un ejemplo, ¿no? De la orina que vaya desde los rillones a la vejiga. O sea, que todo tenga un buen funcionamiento interno. O, por ejemplo, la bilis, ¿no? Que vaya desde la vesícula biliar hasta el diudeno. O sea, eso, de eso se encarga. Imagínate qué tan importante es y combinado con el comino negro vuelvo a lo mismo. Y la pimienta negra, entonces definitivamente lo vamos a, nos va a ayudar mucho para tener una mejor digestión para problemas en nuestro estómago, colon, para colitis, etcétera, inflamación, hipertensión. O sea, vale la pena investigar si ustedes quieren más a profundidad, pero pues ya tenemos estos conocimientos de remedio, remedios caseros que antes, ¿no? Tenían nuestras abuelitas, como te he dicho. El aceite de clavo, además, se utiliza en diversos trastornos de la piel, como el acné, las espinillas, irritación de la piel. También ayuda a reducir la sensibilidad de la piel. Fíjate que nosotros hacemos como tip, a veces una mascarilla también de Black Comin. Esa no es diaria, pero la puedes hacer junto con el té de Spica. Bueno, ustedes tienen los cosméticos, pues es una ventaja, pero para los que no tenemos los cosméticos, pues ya saben que nos hacemos mascarillas con el café negro, con espirulina, con el cereal de espirulina, con el Black Comin. Pero mira, no es invento. Aquí mismo nos están diciendo que, las investigaciones nos dicen que es muy bueno para nuestra piel. Entonces, vale la pena consentirnos con estos ingredientes de forma natural, ¿verdad? Entonces, es muy importante también consumir el clavo. Y fíjate que el clavo, por ejemplo, nos va a ayudar a reducir el dolor de cabeza, pues los dientes, encías y cólicos. O sea, cuántos, como te decía, no lo hemos utilizado para esto. Y es gracias al eugenol que contiene. El eugenol, pues es utilizado desde hace muchísimos siglos en la práctica odontológica. Y es uno de sus principales activos de clavo. Además, también combate infecciones estomacales y parásitos. También nos ayuda a estimular la circulación. Entonces, ya tenemos tres ingredientes que ayudan mucho a la circulación. Esto es importante que lo sepamos distinguir, porque de esa forma tú también vas a poder darte cuenta para dónde usarlo. O simplemente si quieres usarlo todos los días, lo puedes hacer sin ningún problema. Es eso como parte de nuestra vida diaria, de cuánto tú quieres estar bien y cuánto tiempo tú quieres hacer como que quieres estar bien. Es una rutina también. Todo en la vida es disciplina y parte de una acción diaria por sentirnos mejor, ¿verdad? por darnos lo mejor, por cuidarnos. Entonces, los beneficios de Black Comin Plus, pues nos va a ayudar a fortalecer y a mejorar de manera general el desempeño de nuestro cuerpo. Si desde un principio te estoy platicando que el origen, parte de las enfermedades, es la mala alimentación, nuestros malos hábitos, las toxinas, los radicales libres, etcétera, y que eso nos ayuda, los alimentos de DXN nos ayudan a nutrir nuestro organismo para que tengamos mejor funcionamiento de nuestros órganos, pues obviamente es importante consumirlos. También nos va a ayudar a regular todos esos desequilibrios. Acuérdate que el desequilibrio es igual a enfermedad y ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico débil, pues que entra hoy en día, aparte de enfermedades, eso todo el tiempo ha pasado, pues también el virus que actualmente prevalece, ¿verdad? No estamos expuestos, más bien no estamos, sí estamos, ¿cómo decirte? Nos podemos contagiar, eso es inevitable, tal vez podemos prevenir, pero la forma en que entre mejor prevengamos de no estar, estar arriesgándonos en lugares con tanta gente, lugares, este, cuidar nuestro, con nuestro jaboncito, lavarnos nuestras manos, alimentarnos sanamente, tener actividad física, o sea, todo va de la mano. No es porque esté el COVID actualmente, simplemente el doctor Lin y toda esa historia de ancestral, del cuidado de antes de la herbolaria, o sea, eran gente, eran de verdad personas súper saludables. Es como regresar a nuestros orígenes, es hacer reflexión de lo que nos hace bien, lo verde te hace bien, una mente sana, pura te hace bien, pensamientos puros te hacen bien, equilibrar tu, este, suplementar tu organismo con estos alimentos te hace bien. Entonces, hagamos esta conciencia y compartámoslo. Vamos a consumirlo primero, hay que ser producto del producto y de esa forma vamos a ayudarnos. ¿Cómo lo vamos a consumir? La semana pasada yo les decía que pues una ingesta normal son seis al día pero siempre de XN nos va a recomendar el menos a más. Entonces, te puedes tomar una cápsula empezando al día después de cada alimento y puedes después aumentar a dos, 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 o en su momento si ya es importante tres, tres, tres. Pero la verdad hasta con una, 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 o sea, tres al día te puedes mantener bien. Obviamente si ya hay problemas de, de graves como de colesterol. En mi caso yo les platiqué la semana pasada, ¿verdad? Acerca de, de la alergia que a mí me da con el camarón y que sin querer me intoxiqué porque me comí un arroz que tenía camarón y yo ni en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la dosis, es alimento, no es medicamento, es alimento. Entonces, sin ningún temor alguno agarré, me tomé cinco en un momento y luego al, no sé, a las tres horas me tomé otras cinco y en la noche otras cinco pero mientras las primeras cinco ya me ayudaron a, a, a detener ese proceso de alergia que me sucede con el camarón. De verdad, prefiero consumir lo menos que sea posible el medicamento. Ya tuve esa experiencia mala del, del exceso de medicamento. Prefiero ser más alcalina que, que ácida. Entonces, así es como la vamos a consumir y ¿quiénes pueden consumir nuestro producto, nuestro black coming? Pues, en su mayoría lo pueden consumir niños ya más grandes, adultos, jóvenes, adultos de la tercera edad. Es recomendado, este, para las personas que están embarazadas o lactando, primero consulten a su médico, no porque les haga daño. Igual a los niños chiquititos, no es porque les haga daño, pero sí es el sabor fuerte. Entonces, muchas veces tal vez no, no lo aguantemos. Acuérdense, que si tenemos un organismo intoxicado, va a haber siempre una crisis depurativa. Esto significa que no te, o sea, si, por ejemplo, en el caso que te irrita el estómago, te provoque acidez, no es el producto el que te está haciendo daño. El daño ya lo traes adentro de tu organismo. Lo único que hace es detectar y empezar a remover. Porque, por ejemplo, en mi caso, nunca me ha provocado acidez. Pero, sin embargo, cuando lo consumo y tengo, por ejemplo, que me pasó lo de la alergia, sí llego a tener como el sabor fuerte de la pimienta, ¿no? Lo eruptas. Pero eso significa que está reaccionando. Pero no siempre pasa eso. Acuérdense que cada organismo es diferente. Entonces, es importante que aprendas a escuchar tu organismo y de esa forma tú sepas cómo va a ir ese proceso de evolución de las cápsulas. Entre menos a más las puedes tomar diarios por un periodo. Ya depende de cada uno. Es alimento, no te espantes. No es medicamento como para que recomendemos, para que recetemos. O sea, no, olvidemos esas palabras, ¿sí? Entonces, antes de que me hagas las preguntas, quiero que reflexiones bien porque yo muchas veces me doy cuenta en las preguntas si realmente pusieron atención porque ya mencionamos los beneficios de cada uno de nuestros ingredientes del black comic y para qué nos puede ayudar. Entonces, utilicemos el sentido común para respondernos muchas veces de las dudas porque esto, yo no soy doctora, ¿verdad? Sin embargo, los mismos ingredientes por los estudios que ya hicieron nos indican en qué casos podemos consumirlo. Y bueno, recuerda que alimentar, bueno, el black comic es una de las maneras más inteligentes, ¿verdad? Más simples de mantener una ingesta consistente, constante de comino negro más la pimienta más el clavo. Entonces, pruébalo, pruébalo, date el regalito de consumirlo, aprovecha que está en tu país y disfruta de los beneficios. La verdad que es muy importante aprovechar todo esto que el doctor Lin ya nos ha compartido, él ya nos ahorró el trabajo de la investigación y no nos daría algo que no sería bueno para nuestra salud. Entonces, es importante alimentar nuestro cuerpo de la forma apropiada dándoles los nutrientes necesarios. Lo que tenemos en DXN pues son estos suplementos alimenticios que ayudan a proteger nuestro sistema inmunitario todos los días sin excepción alguna, depende de ti. Pues muchas gracias por su atención, DXN nos da los mejores productos de alta calidad, canasta básica, controlado, con certificaciones 100% naturales.